Mientras el mercado de las criptos coge un poquito de oxígeno, con el Bitcoin que llegó ayer de nuevo a los 41.000 dólares, o con nuestra querida Cardano que sigue poco a poco su camino para lanzar los smart contracts y no dejan de anunciar nuevos proyectos que formarán parte de su ecosistema. En el vídeo de hoy he sacado la lupa para hablar de nuevo sobre la situación actual de Alonso Blue y el lanzamiento de los contratos inteligentes en Cardano, además de cuatro proyectos de finanzas descentralizadas que tienen un potencial increíble de crecimiento y que son muy recomendables para añadirlos a tu watchlist. También te recomiendo que veas este vídeo hasta el final, porque voy a anunciar una nueva Ido y una sorpresa para el próximo viernes. Y tampoco te olvides como no de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Evolución de Alonso Blue Estamos un paso más cerca de los contratos inteligentes, Ya que tal y como puedes ver en Twitter, el pasado lunes anunciaron en la cuenta de Input a Input el lanzamiento con éxito de la nueva 2.0 de Alonso Blue en la testnet. Y la verdad es que nuestra querida Cardano sigue avanzando firmemente hacia los contratos inteligentes. Y eso a pesar de las tensiones entre Mike Novograff, multimillonario y CEO de Galaxy Investment Partners, y Charles Hoskinson. Ya que Mike, durante una entrevista durante la conferencia de Bitcoin en Miami, dijo que Cardano estaba sobrevalorado y que el proyecto había creado una especie de culto. Mensaje al que Charles no tardó de responder, diciendo, Mike solo habla mal de Cardano, porque a diferencia de las otras monedas, no se puede manipular ADA y entrar al precio que quiere. Aunque finalmente esto no llegó a más y resolverán sus diferencias por teléfono. También me gustaría destacar este artículo de Yahoo Finance, sobre los casos de uso en la vida real y soluciones que aportan las criptomonedas. Como en el caso de Cardano y el uso de su tecnología blockchain como base de datos para estudiantes y profesores en Etiopía. Ya que gracias a Cardano y por primera vez en la historia de Etiopía, se han podido almacenar y conservar todo el historial académico de más de 5 millones de estudiantes de más de 3.500 colegios de todo el país. Y tal y como nos dice Charles, este acuerdo va más allá de mantener los registros académicos de los estudiantes, ya que esta tecnología tendrá un montón de usos más en la economía, como el mercado inmobiliario, sistema de pagos o registro de votos, entre otros. Esta es una de las razones por las que confío muchísimo en Cardano, ya que es uno de los pocos proyectos que tiene múltiples casos de uso en el mundo real y que además está trabajando en hacer un futuro mejor. Y hablando de proyectos, ahora vamos a ver 4 proyectos DeFi del ecosistema de Cardano que tienen un potencial muy grande. El primer proyecto del que vamos a hablar hoy es Sandy Swap. Sandy Swap es una plataforma de intercambio descentralizado DEX, basado en la red de Cardano, en la que vas a poder intercambiar y hacer staking de tokens, participar en un sistema de lotería, comprar NFTs y mucho más. Dentro de las principales ventajas que nos ofrece la plataforma, tenemos la posibilidad de impulsar la descentralización de la propiedad y las ganancias. En verdad, muy en la línea de la filosofía de descentralización de Cardano para salir de la economía tradicional y el control de las instituciones financieras. En segundo lugar, vamos a poder poner nuestro capital a trabajar con una gran variedad de opciones para obtener ingresos pasivos y aumentar la liquidez. Y por último, esta plataforma nos da múltiples opciones para potenciar un ecosistema de productos financieros. En cuanto a Sandy, el token de la plataforma se utiliza para alimentar los fondos de liquidez y también para apoyar a proyectos futuros que se lancen en la misma. Sandy Swap además tiene un enfoque innovador para la recaudación de fondos de proyectos DeFi, ya que no lanzan IDOs o ICOs, sino ISOs. ¿Pero qué es eso de una ISO? Una ISO, a diferencia de una IDO, no funciona a través de una inversión inicial de varios accionistas en el proyecto, sino que para poder participar hay que hacer staking con los tokens de ADA para obtener token Sandy. Este proyecto da a sus usuarios varias ventajas, ya que a diferencia de la IDO, no se reparte entre una minoría afortunada, sino que da la opción a entrar a todas las personas de la comunidad de ADA, mientras que por otro lado también cuenta con la seguridad de la blockchain de Cardano, promoviendo la participación en la comunidad y evitando el riesgo de tener que invertir un capital inicial que no sabes si vas a poder recuperar. En cuanto a los tokenomics de Sandy, cuenta con un suministro inicial de 200 millones de tokens, y aunque se trata de una moneda inflacionaria, han anunciado que habrá quema de tokens cada trimestre. Y por todo esto, y por todas las novedades que están por llegar, pienso que este podría ser un proyecto muy interesante y otra alternativa para todos los que hacemos hold y staking de ADA. El segundo proyecto DeFi de Cardano del que vamos a hablar hoy es... Giro Wallet Giro Wallet es una poderosa aplicación DeFi, todo en uno diseñada para facilitar las operaciones con criptomonedas, tanto inversores principiantes como experimentados, permitiéndolos comprar, vender, recibir e intercambiar cualquier activo casi sin ningún esfuerzo y sin tener que salir de nuestra Giro Wallet. Este proyecto viene cargado de novedades y ventajas muy interesantes. Lo primero de todo que está construido en Cardano, lo cual nos permite operar en nuestra billetera sin tener que pagar las altas tarifas de gas de Ethereum. Lo segundo que nos ofrecen es un diseño sencillo e intuitivo, con una interfaz muy elegante y sencilla. También me gustaría destacar el tema de la seguridad, ya que Giro Wallet presta mucha atención a la seguridad. Y por último, el punto que considero más importante de todos, es que vamos a poder realizar las operaciones de intercambio sin necesidad de estar cambiando de aplicaciones. Y esto es posible gracias a la estructura de la aplicación que nos permite acceder a aplicaciones DeFi con compatibilidad entre distintas blockchains y su posibilidad de intercambiar tokens entre cadenas. Pasando al tokenomics de Giro, cuenta con un suministro total de 500 millones de tokens, de los cuales un 36% se destinó a la venta privada, un 30% para el ecosistema y recompensas, un 20% para el equipo y los desarrolladores, un 7% para la IDO, un 3% para los advisors y un 4% de liquidez. Y si te preguntas dónde encontrarlo, por el momento lo puedes encontrar en Hotbit y Uniswap. Para terminar, me gustaría puntualizar que en el roadmap del proyecto, nos indican que la integración a la blockchain de Cardano tendrá lugar en el tercer trimestre de 2021. El tercer proyecto del que vamos a hablar hoy es MinSwap. MinSwap es una plataforma de intercambio descentralizado y que ofrece la posibilidad de intercambiar tokens con un coste mínimo en un tiempo muy reducido y con la máxima comodidad. Dentro de todas las novedades que nos ofrece este proyecto, tenemos que el reparto de los tokens min se va a realizar de manera justa, sin minado ni preventa, y asignando solo el 10% a fondos de desarrollo y el 90% restante para la comunidad. Otra gran ventaja es que no vas a tener que transferir tus tokens a la plataforma, ya que vas a poder realizar todas las operaciones desde tu wallet. Ya sabes, si no tienes tus llaves, no son tus criptomonedas. Otro punto a destacar es el Yield Farming, ya que todos los que den liquidez a la plataforma van a obtener tokens min. En tercer lugar, vamos a poder utilizar el ERC Conversor para poder intercambiar tokens ERC20 con tarifas de gas mucho más bajas. Y por último, la plataforma de min va a poder contar con su propia Launch Pool y vamos a poder participar en IDOS e IFOS, que significa Initial Farm Offering. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo obtener estos tokens? Pues lamentablemente el token min no va a tener una preventa ni ICO ni nada por el estilo, por lo que la única forma de adquirir estos tokens es participando en el protocolo o intercambiando directamente en Mineswap. Sin embargo, sí que han anunciado que habrá un airdrop que será el mismo día del lanzamiento del token y que por el momento no se conocen las condiciones. Para terminar, no tenemos aún más información sobre el tokenomics, pero tal y como puedes ver en el roadmap, tendremos más información al respecto en el tercer trimestre de 2021. El último proyecto del que vamos a hablar hoy es Charlie 3. En el último lugar nos encontramos a Charlie 3, el oráculo descentralizado de Cardano. Un oráculo básicamente es un servicio que proporciona información externa a los smart contracts, sirviendo como puente entre las blockchains y el mundo exterior, y cuya función principal es tomar los datos para poder migrarlos a la blockchain y filtrar la información que se necesita para una determinada aplicación. Por ejemplo, para establecer el crecimiento de una moneda en un día y plasmarlo en una gráfica en una blockchain, se necesita mucha recopilación de datos y cálculos, y todo esto lo realizan los oráculos para luego mostrar la información que se les pide. Pero, ¿y qué diferencia a Charlie 3 y los demás oráculos? En primer lugar, lo más importante es que se ha diseñado especialmente para funcionar en el ecosistema de Cardano, siendo fácilmente accesible para todos los proyectos de Cardano y beneficiando a su ecosistema. También me gustaría destacar que las reputaciones de los nodos son agresivas, y el consenso del nodo está asegurado, lo que da al proyecto una gran fiabilidad. Y por último, otro punto importante es que ya se está trabajando para integrar este oráculo en los proyectos existentes de Cardano, como por ejemplo, Geo Wallet. En cuanto al suministro total de Charlie, es de 100 millones de tokens, repartidos de la siguiente manera. Un 20% para el equipo, un 18% para la ronda semilla, un 13% para la ronda privada, 6% para el público, 31% para el farming, 3% liquidez, 8% debt pool y un 1% para las reservas. Antes de terminar con el vídeo de hoy, quiero hablar brevemente sobre el ha ido de Coinspade y el lanzamiento de su token CPD. ¿Y qué es eso de Coinspade, Hugo? Coinspade es el ecosistema más grande de pagos con Bitcoin y otras criptomonedas. De hecho, es que el 5% de todas las transacciones en Bitcoin en la red se procesan a través de Coinspade. También son conocidos por su billetera de alta seguridad, donde vas a poder recibir, enviar, almacenar, intercambiar y pagar con criptomonedas. Coinspade es un proyecto que ya está consolidado y lleva varios años en funcionamiento. Sin embargo, recientemente han anunciado el lanzamiento de su propio token CPD y desde hace unos días ya podemos participar en la whitelist. Y como sé que seguramente me lo preguntarás, para acceder a la whitelist tienes que hacer clic en el enlace de la descripción de este vídeo y luego te llevará a esta ventana, donde vas a tener que poner tu nombre, email y la cantidad que deseas invertir. Y por último, solo vas a tener que cruzar los dedos para ser uno de los elegidos. En cuanto a los beneficios y utilidad del token, vas a poder obtener hasta un 50% de descuento en tus operaciones al pagar con CPD. O la posibilidad de generar hasta un 20% de APY al hacer staking con el token CPD. También quiero anunciar que el próximo viernes 18 de junio a las 4 pm hora de España, 10 am hora de Toronto, vamos a realizar la primera AMA en el canal de Healthy Pockets de Telegram, donde habrán preguntas y respuestas y premios para los participantes. Así que ya sabes, si aún no formas parte del grupo de Telegram, te dejo como siempre un enlace en la descripción. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre 4 proyectos DeFi de Cardano. Y ya sabes que si aún así tienes cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram y Twitter, donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos mañana. Save to invest and have healthy pockets. 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 Save to invest and have healthy pockets.